Soy Alberto Mazzarro y voy a presentar mi proyecto fin de máster al que he llamado Blolam. Empezó siendo una especie de lámpara de mesa, pero se ha convertido en una especie de mini estudio de grabación. Ahora lo iré explicando paso a paso. Dentro de las sugerencias que EDD me planteaba como posibles proyectos, el de las lámparas fue uno de los que más llamó mi atención. Digo, estás pensando en hacer algo de un diseño llamativo, original, impactante, pero también quería que fuese algo que no se quedara como un simple objeto decorativo. Quería buscarle que tuviese más utilidades. El mundo del vídeo y la fotografía últimamente ha tenido un gran boom. Actualmente todo el mundo tiene teléfonos móviles con una cámara con potencia necesaria para grabar vídeos de cierta calidad. Es algo cotidiano, sobre todo las nuevas generaciones valoran enormemente poder hacer fotos y vídeos, crear su propio contenido y poder luego compartirlo en redes. El salto para realizar unos vídeos de una calidad un poquito más profesional normalmente requiere una inversión importante en equipamiento y otros accesorios que por otro lado suelen ser bastante caros y no están al alcance de cualquier economía. La inversión en una iluminación es uno de los primeros pasos que se suelen hacer en este proceso. Hay cantidad de equipos, cantidad de accesorios en el mercado, pero por lo que he investigado no hay nada que llegue a ser un mini estudio en una sola pieza o algo portátil, portable, de tal manera que simplemente llevando el teléfono móvil y poquito más se puede hacer una grabación en condiciones de mejor calidad en casi cualquier circunstancia. Este kit que he desarrollado, el Blue Lamp, aunaría en un precio muy pequeño varias de esas funcionalidades para ese efecto. A partir de la idea de la lámpara lo primero era conseguir una funcional como tal para iluminar cierto espacio. Esto a partir de parecía bastante sencillo ya que en el mercado hay cantidad de focos, de luces de distintos tamaños y modelos y los famosos aros de luz. Aunque mi idea iba un poco por ese sentido, a diferencia de estos aros de luz, yo quería que este kit, este invento, tuviese más posibilidades. Que se pudiesen combinar distintos tipos de luces, dar distintas orientaciones, distintos puntos de luminosidad y orientables entre ellos. Para que además sirviese como lámpara común de mesilla de noche, que era uno de los primeros objetivos del proyecto. Lo primero fue crear una estructura estable y aprovechando, además que los teléfonos móviles se suelen dejar cargando por la noche en la mesilla de noche, pues una de las primeras incorporaciones al invento fue un cargador inalámbrico. Consiguiendo ya estos objetivos parciales, pues se conseguía el objetivo marcado por EDM. Pero yo quería todavía complicarlo o añadirle ciertas funcionalidades más a lo que empezó siendo una lámpara. Como quería que pudiese ser verificada para grabar con el teléfono móvil, pues se me ocurrieron distintos accesorios o funcionalidades. Uno de los primeros fue colocar algún espejo de manera que se pudiese usar la cámara frontal del móvil en lugar de la trasera, que es la que usas normalmente cuando haces selfie, porque la calidad de una con respecto a la otra suele ser bastante distinta. También se podía incluir al invento algún tipo de sujeción para un papel con notas o cosas que se pudiesen leer durante la grabación de los propios vídeos. La combinación de estas dos ideas me llevó enseguida a pensar en la idea de crear un teleprompter. Aunque en el mercado ya existen estos aparatos con distintos tamaños, normalmente precios bastante altos, casi siempre son bastante aparatosos, pensados para tablet, para ordenadores, para elementos más grandes, no para teléfonos móviles. Como quería aunar distintas cosas en un solo objeto, en un solo kit, pues lo mejor también era dotarlo de cierta modularidad, que quizás fuesen desmontables, intercambiables, para que fuese fácil cambiar o rediseñar partes o accesorios a incluir o a ser usados. La impresión 3D es óptima para este tipo de proyectos, ya que se puede diseñar y fabricar en poco tiempo componentes o partes para completar el conjunto. Primero traté de cumplir los objetivos propuestos por EDM, que era una lámpara de mesa ajustable que permítese dirigir el foco y ser funcional. Pero luego pensé que añadiendole algunas cosas más podía tener distintas funcionalidades, como por ejemplo la que he dicho de cargar el móvil, o convertirse finalmente en una ayuda para grabación de vídeos con el móvil. Así el objetivo ha ido creciendo durante el proyecto y puede seguir creciendo todavía. La primera parte del objetivo se cumplió con la inclusión de varios focos de luz orientables. Para sumarle portabilidad a la idea, se optó por añadir tres pequeños focos que funcionaban a pilas o batería. El diseño se ha hecho de tal forma que sería muy sencillo añadir un cableado si fuese necesario, en vez de que fuese una batería que funcionase con un cableado interno por la estructura del invento, en caso de no querer tener esa dependencia de las baterías. Para eso, lo primero que se diseñó fueron una serie de tubos que encajables entre sí, los que están viendo en pantalla, que además permiten, además de encajarse entre sí, permiten el giro en su propio eje. Tras cumplir la primera prioridad, el primer objetivo, se quería añadir algo que toda buena lámpara de mesa debería tener actualmente, que es el cargador del teléfono móvil, sin necesidad de tener otro aparato externo conectado, enchufado o cerca. Así que le incorporaré a la estructura principal un cargador inalámbrico. De momento, el diseño permite que el cierto cableado quede de manera más o menos escondida y con distintas opciones de pasarlo por la estructura por un lado o por otro, dependiendo de cómo se vaya a colocar la estructura final. Una vez que el conjunto tiene luces, estructura de tubos y base, se puede de manera sencilla añadirle algo que sujete un teléfono y pueda grabar vídeos ya iluminando la escena frente a la cámara. Al mismo tiempo, toda esta estructura facilita que el proyecto pueda seguir creciendo. Entre otras ideas, pues surgió la de añadir el espejo para usar la cámara frontal y ver en el reflejo lo que el teléfono está grabando, en lugar de usar la cámara trasera, o añadir algo que pudieses leer unas notas mientras estás grabando. Esta combinación de ideas te lleva a pensar en un teleprompter. De modo que, si se pudiese añadir, el conjunto ya se convertía en prácticamente un mini estudio de grabación, autograbación portátil bastante completo. Para mantener todo en coste mínimo, además de hacer todo en tamaño pequeño, pensado para móvil, para la parte del teleprompter, se puede usar un cristal cualquiera de tamaño pequeño, de un marco de fotografía, a modo de reflector. Pero sí que hay que buscar bien darle cierta orientación para que el reflejo sea adecuado y además dotarle de cierta sombra, de cierta oscuridad, para que no se pierda ese reflejo por la propia iluminación ambiental. Para eso diseñé una especie de capota de kitaypon con unas piezas que sujetan el cristal y permiten fácil modificación si el cristal no es del tamaño justo cambiando estas piezas o rediseñándolas, pues se pueden poner cristales de tamaños parecidos. Después, para hacerlo más fácilmente transportable o manejable, una de las patas de la primera estructura la rediseñé para que fuese un mango que pudiese sujetar con una sola mano todo el kit de forma bastante ergonómica. Además, todo el equipo está pensado para poder montar o desmontar distintas piezas para que sea más ligero o menos dependiendo de las funcionalidades que se le quieran añadir y permite diferentes configuraciones. Con las mismas piezas se pueden hacer diferentes montajes, poner, quitar luces u otros accesorios, incluso colocarlos en distintas posiciones o ampliar añadiendole muchas más piezas. En el mercado actual, pues existen infinitos tipos de lámparas de mesa e infinitos tipos de focos e iluminación para grabación de vídeos. Todos los tamaños, potencias, pensadas para sujetarlas de una manera o de otra, colocarlas de una manera o de otra. Multitud de accesorios para videograbación, micrófonos, focos, como he dicho, cualquier cosa que te imagines. Pero no hay nada que sea en un solo conjunto, múltiples funciones, cosas que te permitan tener prácticamente un estudio de grabación casi completo en un solo kit, en un solo conjunto, en muy poquitas piezas. Lo más parecido en el mercado a esto que he creado serían los aros de luz. Un aros luminoso que sujeta el teléfono y te permite grabarte a ti mismo iluminándote. Pero estos aros de luz no tienen más funcionalidad que esa. Si quieres tener otras opciones de grabación, al final tienes que ir ampliando equipo, comprando diferentes accesorios, nada que se pueda juntar en un solo kit para tener todas las opciones juntas. Por otra parte, los precios de estos accesorios al final van sumando cantidades importantes de dinero y no están al alcance de la economía de cualquiera. Aquí algunos ejemplos de estos accesorios que se pueden encontrar en el mercado. Desde distintas maneras de sujetar un teléfono, trípodes, estructuras, marcos para poder añadirle focos, micrófonos, etc. Y luego, por ejemplo, también los teleprompters, que como he dicho suelen ser bastante aparatosos. Normalmente no he encontrado ninguno que esté pensado para uso así tan con móviles. Todos, en general, los más pequeños están pensados para tablets o incluso ordenadores portátiles. Tras la selección de la idea, la complejidad fue aumentando desde el principio. Al principio la idea era una pequeña estructura que simplemente sujetase el teléfono móvil y algún pequeño foco y quizá un papel con notas para poder ir leyendo. Sobre el papel la idea fue creciendo hasta convertirse en un kit modular con distintas piezas y mejores características. Con el propósito de estar pensado al máximo para fabricación aditiva, se realiza un diseño que, aunque se hiciese con un determinado modelo de focos ya pensados y unos tamaños de teléfonos móviles también, los que disponía en ese momento, se ha parametrizado para que se pueda modificar fácilmente. Además de parametrizar todo el diseño, pues se pensó en darle modularidad para que las piezas fuesen intercambiables y sustituibles fácilmente. Con cualquiera de los cambios que se haga en alguno de los accesorios externos no fabricados o diseñados por mí, se puede rediseñar alguno de los componentes y fácilmente cambiar todo el conjunto. Cuando ya tenía ciertos componentes elegidos, como las luces y el cargador, ya pensada en la forma en la que iban a ser parte del conjunto, lo principal que hubo que diseñar fue el sistema de unión de piezas de tal manera que se permitiese esta modularidad y que al mismo tiempo estas piezas permitiesen ciertos movimientos sencillos como la orientación de los focos en pequeños movimientos de ángulos para orientar las luces hacia un lado, hacia una dirección u otra. Varias pruebas para esto fueron necesarias. El sistema de tubos que forma el esqueleto de toda la estructura necesitó varias pruebas de tolerancias, de ajustes para hacer que las piezas encajasen lo suficientemente fuertes pero permitiesen el movimiento giro de unas contra otras. En general, todos los componentes que forman el conjunto, salvo los comprados comercialmente, están diseñados para ser impresos en FDM, fabricación aditiva, con PLA. Todas las piezas están diseñadas para poderse imprimir sin necesidad de creación de soportes, de tal manera que se ahorre tiempo y material. Además, todo el conjunto, aunque no lo requiere, pero permitiría un cableado completo del kit de modo bastante fácil y de manera que los cables quedarían ocultos en la estructura, en su mayor parte. Generalmente, por naturaleza y tamaño de piezas, aunque seguramente es posible una mejor elección de fabricación de alguna de ellas por inyección, la fabricación aditiva cumple perfectamente con los requerimientos. Ha permitido lograr un prototipo que prácticamente se puede considerar como pieza final. Los requerimientos estructurales de este diseño no han pasado por estudios de elementos finitos u otro tipo de pruebas como rotura o similar. La experiencia que tengo en diseño de otras piezas, ya en esta tecnología, pues me da ya la suficiente sensación para saber jugar con espesores, geometrías y rellenos de modo que pueda fabricar piezas que tengan cierta resistencia. En este caso, como no tienen requerimientos estructurales importantes, no se va a poner en peligro ni vidas ni bienes materiales importantes, se estima que con algunas pruebas del uso cotidiano o distintas circunstancias del conjunto, pues ya validarían el diseño. En cualquier caso, también para mayor protección de las partes de más valor que van a ir en el kit, que serían los teléfonos móviles, se han incluido rediseños en algunas piezas con salientes y huecos que permiten asegurar o fijar mucho mejor los teléfonos a todo el conjunto. Esto se haría con la inclusión de bandas elásticas. También uno de los detalles que se ha añadido en el diseño final para mejorar el apoyo y estabilidad de todo el conjunto son unos topes, unos tapones para las terminaciones de las patas en TPU, material elástico, que permite una estructura mucho más estable. Con el uso de la AbloLamb hasta el momento en distintos modos, tanto en estático, apoyado en superficies planas, en una mesa o en otra superficie, como en uso dinámico, subentándolo con una mano, moviéndote mientras grabas, pues no se ha detectado ningún problema estructural. Eso sí, con mayor tiempo de uso y usándolo en distintas circunstancias, seguramente se pueden seguir puliendo algunos detalles y mejorando el producto. Partiendo de los objetivos mínimos para cumplir, el proyecto ha ido creciendo, desde ser una lámpara de mesa a convertirse en un mini estudio de grabación. El proyecto todavía permite seguir mejorándose y ampliar sus posibilidades, ya que al ser un diseño modular, pues tanto cada una de sus partes como el conjunto se pueden aceptar distintas modificaciones, posibilidad de añadir nuevos accesorios o funciones. El uso del prototipo fabricado de la AbloLamb permitirá esas mejoras, así como que surjan seguramente nuevas ideas para implementar. Algunas de ellas podrían incluir soportes para micrófonos inalámbricos, para otro tipo de accesorios, para botoneras que permitan controlar con una sola mano todo el conjunto y todos los accesorios, espejos para grabar con la cámara frontal en lugar de la trasera, etc. También otro de los objetivos era que el producto fuese en su mayor parte fabricado o pensado para la fabricación aditiva. Creo que he conseguido un kit perfectamente funcional, aunque creo que todavía es mejorable y algunas de las piezas podrían mejorar en calidad y resistencia estructural seguramente si fueran fabricadas por inyección, por lo que este kit, aunque pueda considerarse como pieza final, pues también puede considerarse un prototipo que puede todavía mejorar. En fin, creo que los objetivos del proyecto se consideran logrados, el producto es funcional, siempre es mejorable, pero para los distintos usos que se han pensado el producto funciona. Gracias.